Hola que tal como estáis? Bienvenidos nuevamente a este canal en esta ocasión vengo con un vídeo de ropa de la marca Sabaglory no se si os suena esta página web Sabaglory y es que desde esta página web se han puesto en contacto conmigo y me han ofrecido esta colaboración me han dejado escoger unas cuantas prendas de su página web y también me han dado un código de descuento del 30% para vosotros y vosotras así que bueno sin más preámbulo voy a enseñaros directamente las cositas que me han enviado que he considerado que merecen muchísimo la pena tanto por calidad como por precio como por, vais a ver ahora, los dibujos que tienen estas camisetas y no solamente camisetas sino también me han enviado este vestidito muy fresquito como de lino, de algodón, parece lino al tacto que me han enviado y también me han enviado una bolsa para hacer la compra, para lo que vosotros queráis pero vamos a empezar con las camisetas que me han sorprendido muchísimo por los diseños que tienen por pantalla os voy a ir dejando vídeos de como me queda cada prenda pero vamos a comenzar primero con esta prendita de aquí me ha parecido ideal para el gimnasio, es así todo lo que vais a ver es en talla M y que sepáis que es talla normal fijaros, el dibujo que tiene esta prenda tiene un corazón pone Tiger, que sepáis que el dibujo que tiene aquí es de muy buena calidad y la prenda también es de muy muy buena calidad todas tienen un 70% poliéster y un 30% de algodón muy buena calidad, no se transparenta nada es una prenda así un poquito elástica y la verdad que me ha sorprendido muchísimo muchísimo os voy a enseñar esta otra de aquí que esta ya la he estrenado, es la única que me he puesto y fijaros nada, es una camiseta de manguita normal cuello redondito pero lo que más me gusta es el dibujito que tiene aquí pone gym y en las gafas que tiene la chica hay una barra con pesas y es que no sé si sabéis que yo practico halterofilia os voy a dejar alguna imagen por aquí o algún vídeo conmigo entrenando me tenía que haber hecho un vídeo con esta camisa con esta camiseta pero no me hice vídeo ahora es cuando me acabo de dar cuenta de ello y es que me ha encantado me ha encantado cuando he visto esta camiseta me ha encantado la calidad, como os digo es muy buena es un poquito elástica y genial para el gimnasio y como veis es que no se transparenta la verdad que merece muchísimo muchísimo la pena y los precios entre 8 euros y poco 9 euros, 9 euros y poquito es lo que cuestan estas camisetas es decir que los precios son muy económicos y con el código ALINA2 tenéis un 30% de descuento este código es sin límite de uso y sin compra mínima así que me parece que está súper súper bien mirad esta otra de aquí que es así en un colorcito verde y mirad el dibujito que tiene ahí con diferentes cafés a mí me encanta el café y vamos esta también me ha gustado mucho mirad cómo son por detrás nada son camisetas de una calidad muy muy buena pero lo especial que tiene son estos dibujos estos estampados que tiene mirad esta otra que también me parece monísima así en rosa con esas botas flores y ese mensaje muy muy bonito y también que sepáis que la talla en esta talla me queda pues por debajo del ombligo no son nada cortas ni muy anchas ni muy largas bueno estaréis viendo por pantalla cómo me queda entonces nada mirad esta de aquí qué bonita la verde la rosa la blanca y lo último que me han enviado aparte del bolsito que os voy a dejar esa bolsa para hacer la compra o para hacer la compra para yo que sé para lo que vosotras queráis que es de rafia reutilizable no sé dónde la tengo la tendré en alguna en algún bolso mío pero no sé por dónde la tengo así que os dejo os dejo foto por pantalla y mirad el vestido que tengo también de Saba Glory es así me gusta mucho la parte de de la manguita viene ceñillita aquí y también me gusta muchísimo así en un color violeta que por cierto lo he combinado con el collar de piedra natural y estos pendientes de aquí que son de la página web Je Wong que vais a tener también código de descuento por si os interesa comprar algo de esa página web y por último como veis me he cambiado y me he puesto una de las camisetas de Saba Glory para poder enseñaros mejor el vestido que llevaba puesto que como veis es un vestido precioso en un color violeta muy 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 bonito como os he enseñado antes las manguitas son así abullonadas en la cinturita viene con esta gomita también tiene un lacito aquí y bueno como habéis visto se puede llevar así bajado en los hombros tipo barco o más subido como lo tenía yo y es un vestido por encima de la rodilla tipo lino es de algodón muy 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 fresquito lo veo ideal para para las noches de verano para ir a la piscina para volver de la piscina o simplemente ya os digo para ir a la terraza así en la playita en esas noches de verano me gusta mucho y me lo quité pues precisamente para que veáis mejor como me queda también es una talla también es una talla M y me ha gustado mucho os lo recomiendo más para verano para playa piscina porque este si puede llegar a transparentar un poquito muy muy poquito pero bueno si lo queréis llevar para diario como no es extremadamente corto también también va al día lo único que tenéis que llevar algo tenéis que llevar por debajo ropa interior de color piel para que no se vea también me ha gustado muchísimo esta es la prenda como más elevada de precio de todo este de todo este haul cuesta 17 euros y como os he dicho antes las camisetas están entre los 8 y los 9 con 99 pero con el 30% de descuento con mi código que os dejo por pantalla también en la cajita de descripción enlaces y todo pues se os va a quedar muchísimo mejor de precio como os digo no tiene mínimo de compra este código no tiene mínimo de uso es Alina 2 el código y por lo que he visto en la página web tienen envío gratuito a partir de 38 euros me parece Sabaglory que tiene una buenísima calidad decidí aceptar la colaboración y hacer el vídeo para poder daros a conocer esta marca y el descuento que me ha dado para vosotras porque me parece que vale muchísimo la pena yo sinceramente creo que voy a picar con algunas cositas de camisetas con mensajes así muy muy como os digo mensajes para el gimnasio tipo no sé soy una chica fuerte vamos mensajes motivacionales que me motiven para llevar en el gimnasio para ir más mona estoy mirando aquí en la etiqueta que el vestido es 100% rayón dice aquí pues era algo parecido al algodón y bueno y también me ha gustado muchísimo echar un vistazo a la página web porque tiene un montón de camisetas con unos dibujos y mensajes súper súper interesantes es que si queréis hacer un regalo yo que sé más especial a una persona y queréis un determinado mensaje sobre todo si es de tema deporte vais a encontrar en esta página web y os vais a ahorrar mucho dinero en comparación con las camisetas estas personalizadas con mensajes y demás y nada chicas y chicos espero que os haya gustado este vídeo de verdad os doy mi opinión más sincera no hubiese sacado las prendas si no me hubiesen gustado y nada más recordar abajo en la cajita de descripción los enlaces esto ha sido todo os mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo vídeo chao chau